En Japón hay un juego que se llama Naipes Japoneses, todavía no sé quién es el ganador, pero es un juego muy emocionante y muy interesante. Como presenté la mitad en el capítulo anterior, ahora voy a presentar la otra mitad. ¿Cómo? ¿No vieron el capítulo anterior? Pues ni modo, renten el video, véanlo cuando repitan ese capítulo. Continuamos con las barajas de Connie. Los Naipes de Connie, segunda parte. Las grandes máquinas de la historia. La luna y la tierra giran. Y otras cosas también. ¿Qué óvolas? ¿Qué gachitos son? Ya me dejaron morir solo. ¿Caras vemos? Más abajo no sabemos. No pierdas la cabeza. Tan fácilmente. Una pelota para patadas. Es mía, es mía, es mía. Una pelota para boleadas. Esta también es mía. Una pelota para copar. Esta no la dejo. Y una de fierro para derribar. Esta tampoco. Los malos siempre serán malos. ¡Pero eso tiene sentido! ¡Pero eso tiene sentido! ¡Pero eso tiene sentido! Mala onda, pero yo soy el protagonista. ¡Ata el mijo! Lo redondo ni se discute por redondo. Bienvenidos al muy bien ponderado museo de esferismos, redondidades y peloterías, auspiciado obviamente por mí, donde el atractivo principal es mi colección de monedas. Aquí podemos observar monedas de Vietnam, Vietcong, Taipei, Burundi, Zamburu, Camboya, Borovia, Estonia, Letonia y Lituania, Timbuktu, Tajaquistán, Kenia, Croacia, Katmandu y Chikunghuac. Pero no tienes una moneda de aquí ni es tan cerca de Kazajistán. ¡Chin! ¡En dónde es que Chikunghuac! ¡Ay, mamá, los de la luz! ¡Ay, mamá, los de la luz, segundo acto! ¡Ay, mamá, los de la luz, tercer acto! Estos zapatos me aprietan. ¡Ay, mamá, los de la luz! Las abuelas son chichicuilotes. Chúpale, pichón. Misterios sin resolver. Creo que me hizo daño la comida. Ay, qué chiste. A mí me gustaba más hace rato. Como nos veíamos siempre tenemos acentos de españoles. Pues de las dos formas yo me veo muy potas. El amor está en el aire. Ay, qué raro estoy cantando. Y en otras partes también. Y esa lata está mirándome. Cuidado, no vayas a oxidarte. Se me hace que estás flotando. Y yo estoy igual. Aguas, no vayas a ahogarte. Sí. Sí. ¿Sí? Necesito agua fría. ¿Iván? Se debe oxidar la armadura. ¡No! Ahí te ves. Ahí te ves. Vamos a ver. Oh, señorita Emi. Sí, vamos. Ay, esa mamita cansa. Creo que estoy un poquito urgida de aceite de pescado. ¡Estados alterados! Y eso que cada uno de ellos solo se comieron dos quesadillas de este unguito. ¡Pero llenas de salsa! No, esto la tachamos mejor. ¡Oh! El final se acerca ya. Quiero agradecer a todos los que están aquí. Porque hicieron posible el mundo de los naipes de Kon. Sobre todo a ustedes que nos están viendo en la televisión. ¡Salud! ¡Aún no hemos terminado! Pues... ¡Ya están medio locos! Ah, sí. Se me olvidaba decir algo que creo que es importante. Esta es la letra N en japonés. Resulta que la letra N no existe. ¿Quién sabe qué tiene que ver eso con las barajas? Pero bueno... Yo creo que lo importante es tener imaginación. Así que hagan con el mundo lo que ustedes quieran. Imagínenlo como ustedes quieran. Canten, bailen y jueguen libremente en él. No hay nada escrito. Nosotros podemos escribir lo que queramos. Y también hacer otras cositas. Coni, no se aceptan devoluciones. ¿Cómo ven? Estuvieron interesantes las barajas de Coni, ¿verdad? ¿Qué? ¿Que son mejores las barajas de las conejitas del Play Doh? ¿Cómo no quieren entender esto? Es mejor que apaguen la tele. En Japón hay muchos otros juegos. Pero ustedes son bien patochados y por eso no se los voy a presentar. ¡Adiós! ¡Ahora sí váyanse a descansar! ¡Ya! ¡ periodo!